Canto a la raza Raza jarocha Raza de bronce Que el sol quemó A los que sufren A los que lloran A los que esperan Les canto Yo Alma de jarocha Que nació Morena Talle que se mueve Con vaivén De hamaca Carne perfumada Con besos de arena Tardes que semejan Paisajes Tardes que semejan Tardes que semejan Tardes que semejan Encuenten Tardes que semejan Tardes que semejan Gracias.